Los 5 pulverizadores perfumes recargables más innovadores y eficientes. Probé estos atomizadores de perfume recargables de Neuaner y estoy impresionada. Son perfectos para llevar en el bolso o mochila, lo que significa que puedo llevar mi fragancia favorita conmigo sin tener que cargar con una botella completa. El tamaño es compacto pero el atomizador tiene una capacidad de 5 mililitros, por lo que dura bastante tiempo. Además, la ventana transparente para ver el nivel del perfume es muy útil. Los usé en una noche de fiesta y seguían funcionando perfectamente al final. Recomiendo este producto para cualquier persona que quiera una forma fácil y portátil de llevar perfume consigo. He estado usando los atomizadores de perfume Betco y me encantan. Son muy prácticos y fáciles de usar, además de ser recargables y portátiles. Me encanta llevarlas conmigo cuando viajo o tengo un día ocupado y necesito refrescarme. La capacidad de 5 mililitros es perfecta para llevar la cantidad justa de perfume, y el pulverizador rocía uniformemente para una aplicación perfecta. Además, el diseño es elegante y moderno. No puedo recomendar estos atomizadores suficiente, son imprescindibles para cualquier amante del perfume. Me encanta el Neuaner 3 PCS 5 mililitros atomizador perfume recargable. Es perfecto para llevar mis perfumes favoritos a todas partes. Las mini botellas rociadoras son muy convenientes para caminar, viajar, salir de noche y fiestas. La ventana en la botella me permite ver cuánto perfume queda antes de necesitar una recarga. Además, es muy fácil de rellenar, lo que significa que no tengo que llevar todo el frasco conmigo. Definitivamente recomiendo este producto si quieres llevar tus perfumes contigo en todo momento. Me encantaron los 4 PCS atomizador perfume recargable que compré. Son pequeños y perfectos para llevar en el bolso o en viajes. Son fáciles de rellenar con mi perfume favorito, lo que los hace muy convenientes. El pulverizador es bastante potente y esparce el perfume uniformemente en el cuerpo. La calidad del material es excelente, robusto y no gotea, lo que es muy importante para mí. Realmente recomendaría este atomizador para cualquier persona que necesite llevar su fragancia favorita consigo a cualquier lugar. Esta botella de perfume recargable de 5 ml es la solución perfecta para llevar mi fragancia favorita conmigo en mis viajes. El mini atomizador de perfume es tan pequeño y portátil que puedo llevarlo en mi bolso o en mi bolsillo sin ocupar demasiado espacio. Además, la botella vacía del atomizador me permite rellenarla con mi fragancia preferida y evitar tener que llevar una botella grande y voluminosa. Sin duda, es un utensilio esencial para cualquier amante de la belleza y los viajes. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.